... ...Segovia 1992, los arcos del acueducto son el punto de mayor tráfico de la ciudad... ...atascos, ruidos y contaminación lo rodean... ...una situación sin precedentes en sus más de 2000 años de historia... ...que lo pone en peligro... ...el ayuntamiento de la época decide peatonalizar la zona. Esta gran plaza que ahora mismo estamos viendo... ...y esa calle que estamos viendo llena de vehículos... ...se quede como zona peatonal. El tráfico era complicado... ...porque en el centro justo de la ciudad que es esto... ...pasaban cinco carreteras... ...llegaron a medirse 26.000 vehículos al día. Hoy son miles los peatones que pasan por aquí... ...Ramón Escobar decidió con el respaldo de toda la corporación... ...una de las peatonalizaciones más sonadas de la historia reciente. Había que contar con algo muy importante... ...que los ciudadanos... ...fueran los que pidieran directamente... ...no solamente las instituciones... ...a mí se me presentaron tres personalidades... ...la Cámara de Comercio al despacho pidiéndome la dimisión... ...ustedes tienen que dimitir porque esto no se puede consentir. Treinta años después la opinión ha cambiado. Ahora mismo, de las 100 personas que consultemos... ...de Segovia, el 90% están de acuerdo con lo que se hizo. Obligar a los coches a retroceder ante las personas no es fácil... ...la reducción del tráfico a menudo se convierte en arma política... ...como ha sucedido por ejemplo en Madrid. Es difícil encontrar un proyecto urbano, un proyecto de ciudad... ...que no sea arma arrojadiza. Pero los ejemplos de éxito existen... ...como en los diseños a largo plazo de Vitoria o Pontevedra. Pontevedra, que creo que es el espejo en el que las ciudades... ...que quieren avanzar en la caminabilidad actualmente se miran. Por ejemplo, Vitoria, tenemos el caso de Barcelona... ...donde se está avanzando con las supermanzanas. El reto hoy es facilitar la circulación a pie también en los barrios... ...proveer de servicios a quienes viven en las zonas cerradas al tráfico... ...y evitar las gentrificaciones. Incluso podemos llegar a encontrarnos como podríamos decir... ...como un caso de muerte por éxito. Los mejores espacios de la ciudad son los peatonales... ...y empiezan a aparecer franquicias y demás que expulsan... ...incluso a los comerciantes de barrio de siempre. Esto no es una consecuencia de la peatronalización... ...sino de una mala gestión, digamos, de la política de comercio. Entre las ventajas... ...mejora la calidad del aire, va a mejorar nuestra salud... ...y también el enlace de accidentalidad. Si tenemos menos coches, el riesgo de atropello... ...obviamente desciende y en las cifras se nota. Y mejora al final para la sociabilidad... ...permitiendo que las personas se acerquen a las personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!